Hola, yo soy María Eugenia desde Espacio Yoga Moreno y te invito a practicar unas asanas de elongación para que puedas hacer desde tu hogar. Lo importante, como siempre, con las prácticas que involucran flexibilidad y elongación, es que primero entres bien en calor tu cuerpo para no lastimar ni la musculatura ni las articulaciones principalmente. Bueno, cuando ya tenés tu cuerpo bien entrado en calor, entonces yo te propongo que te sientes en la posición de abanico. Yo voy a poner un poquito de costado, vas a ver mi pie medio cerca, ahí, pero para que se pueda proyectar bien el cuerpo y ver cómo trabajar. En la posición de abanico yo tengo que sentir que estoy exigiéndome sin lastimarme. Voy a procurar la apertura que el cuerpo me permite al día de hoy, en algunos casos voy a estar más flexible, otros días puedo estar más dolorido y me cuesta más. Entonces, lo que logre, lo que pueda alcanzar, ¿sí? Entonces, separo las piernas y para ver que sea el punto donde yo me exija para mejorar, pero sin lastimarme, que no haya dolor, tengo que sentir. Primero que estoy cómoda, ¿sí? Hasta incluso excesivamente cómoda. Luego puedo poner mis brazos atrás y proyectar levemente hacia adelante el cuerpo, es como arrastra. Entonces, debe sentir que elonga ese extra que puedo alcanzar el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir de costado, fíjate que es de costado, no giro mi torso, sino que apoyo mi antebrazo en el muslo, inhalo, trato de llevar hacia atrás el hombro del brazo que va a quedar arriba y cuando exhalo voy a ir por el lado del frente de la pierna hacia la que bajo, ¿sí? Voy proyectándome hasta tratar de alcanzar el pie y luego levanto el brazo que estaba arriba y trato de tomar también mi pie de ese lado. Un error muy común es hacer esto, curvar la espalda. Por la ansiedad de tratar de descender, puedo llegar a lastimarme de esa manera y aparte no voy a estar trabajando la elongación. Si voy de costado, todo el trabajo tiene que ser ahí. ¿Cómo me puedo ayudar? Puedo primero poner mi mano, ¿sí? De esta manera en función de jarro, dejar que vaya prolongándose el brazo que va a descender. El primero tiene que quedarme el codo hacia arriba y recién rodeo la cabeza sin tocarla, tratando de llegar hasta el pie. Si yo me quedo acá y es esto lo que puedo, perfecto. Es mi trabajo del día de hoy. ¿Cómo puedo ayudarme con el uso de algunos elementos? Mirá, yo te voy a mostrar. Puedo tomar una cinta, una cinta cualquiera, si tengo de esas elastizadas genial, sino también puede ser una correa simple, no hay ningún problema. Voy a enlazar como si fuera un estribo, lo tomo con la mano del brazo que va a descender. Acá puedo ir por dentro o puedo descender sobre la pierna, como me resulte más cómodo. Siempre con esta idea de comprimir el intercostal del lugar al que voy a descender y de elongar justamente el intercostal del brazo que queda arriba. Entonces, inhalo, incluso me puedo ayudar retrayendo levemente la pierna hacia atrás. Siempre en estos ejercicios, los dedos de los pies, tratar de que estén hacia arriba o levemente retraídos, no que se venzan y se muevan. Para que trabaje bien la parte posterior de las piernas. Entonces, en este caso me ayudo justamente, inhalo y cuando exhalo puedo empezar a enrollar, ayudarme con la cinta para lograr el trabajo. Otro ejercicio que puedo hacer, lo voy a hacer hacia el otro lado, es ahora sí girar el torso. Voy a trabajar de frente, todo lo contrario de lo que hacía recién, pero de frente pensado y realizado de una forma proyectada. Entonces, inhalo hacia arriba y cuando exhalo es como que hago una pinza hacia un lateral. ¿Sí? Entonces, acá también proyecto la coronilla hacia el peine, el rostro hacia la rodilla y desarmo. Me puedo ayudar con la cinta, como recién. Enlazo, ¿sí? Enlazo. Puedo tener en este caso las dos manos o solo una. Si tengo las dos me va a ayudar más a poder sentir que mi torso gira. Y luego, cuando exhalo, voy enrollando y me voy bajando hacia el frente. ¿Quiero trabajar abanico, pinza en abanico, hacia adelante? Perfecto. Primero, enderezo bien la espalda. Puedo poner las manos en el frente para ayudarme. Y puedo empezar a caminar, por ejemplo, hasta bajar y tratar de llevar el rostro hacia el frente. ¿Cómo me ayudo con una cinta? Por ejemplo, si yo siento que esta apertura es mucho y quiero ayudarme, bueno, puedo llegar a apuntar un poquito las piernas, tomar una cinta y acá empezar a enrollar y bajar hasta el lugar que me permite en el día de hoy. Bueno, espero que lo puedas realizar. Vas a ver que te va a ayudar mucho a sentir aliviadas tus piernas, la parte posterior de las piernas principalmente, el nervio asiático y también trabaja la cintura. Si vos sentís que luego de realizar estas posturas te duele la cintura, bueno, lo aliviás muy fácil, ¿sí? Con gato contento y gato enojado, ¿sí? Inhalo un gato contento, exhalo un gato enojado y después también puedo poner una postura como la de este que llamamos conejo, ¿sí? O niño, todo lo que justamente me ayude a aliviar, ¿sí? A desnordosar la parte posterior de la espalda. Bueno, espero que realices este ejercicio, que te ayude, que sientas como vas ganando en flexibilidad, tener constancia, no lastimes tu cuerpo, por favor, no hay que compararse con nadie, si cada uno tiene que buscar su mejor versión y espero que lo puedas hacer y nos veamos en el próximo video. Chau, chau.